Solo a las 7.30 de la noche de este domingo 28 de mayo se registró un tiroteo en una discoteca en el municipio de San Pablo, esto en el sur del departamento de Bolívar, que dejó como saldo dos personas muertas. Preliminarmente se conoce que los hombres departían en un establecimiento nocturno cuando dos sujetos arribaron y comenzaron a disparar de forma indiscriminada sobre la humanidad de las víctimas que fueron identificadas como Davinson Pacheco y Darío Manuel Sánchez. Las autoridades arribaron al lugar a realizar la inspección de los cadáveres, activar fuentes humanas y establecer los móviles de lo ocurrido. En las noticias está a la espera del pronunciamiento oficial por parte de la policía de esta noticia en desarrollo.